Fue, perdón, la comparación, ¿no? Yo sé que ha cambiado mucho, pero así terminó llegando a la final el torneo pasado. Con orden, con orden. Un equipo ordenado es muy complicado. Y el Metapan demostró estar ordenado, demostró tener equilibrio, y me parece que encontró también una muy buena versión de Gerber Sosa, porque cuando Gerber Sosa juega, cualquier equipo juega. Si está encendido, mueve muy bien los hilos del partido de la mitad del campo. Ojalá que Sosita sea constante. Ya para finalizar rapidito, antes de ir a la quiniela, ¿qué nivel de alarmas deben de estar sonando ahorita en San Miguel? Nah. ¿No? ¿Así? Porque por todo lo que se habla. Están a un nivel ya que se escuchan. Ya se escuchan las alarmas. Muy bien, vamos a seguir hablando sin duda sobre este tema durante los próximos días. Vamos rápidamente a la quiniela, porque el tiempo se nos va volando, algo que no está haciendo Águila. Volar. No vuela, exacto. No vuela. Aquí estaba el panorama el viernes pasado, entrando a esta primera jornada de la fase dos. Muy, por todos lados esto. Era un rompecabezas terrible. Veamos cómo termina esto. Veamos el susto. Veamos el susto, por favor. Espérate, solo uno. Vamos también. Dijimos que no le habíamos pegado a nada. Fue el pájaro que termina ganando. Mira, no me fue tan malo que hablamos de solo empates. Bien pájaro. Bien pájaro. Bien pájaro. De solo empates. Bien pájaro. ¿Ya ves? Ahí va, ahí va. ¿Con quién los empates? Así impredecible nuestro libro. Veamos entonces cómo va el acumulado a la fecha, Camila. Mira, el sonsonate nos salvó, hay que decirlo. El sonsonate, bueno, con esa remontada que hay mucho de qué hablar. Ay, me hacía hasta abajo. Bueno, Camila se mantiene en primer lugar a pesar de esos diez puntitos. Y aquí estamos, tú y yo pájaro. Ahí estamos. Hombro a hombro, ¿eh? Diana, cambiamos papeles. Diana, al sótano. Ahí voy. Pero mira, es calientito, es bien cómodo el sótano. Así, cómo no, calientito, porque todo el mundo está encima de uno, ¿no? Muy bien. Pero estamos parejos, Álvaro. Estamos parejos. Ahí estamos, cerquita. Estamos cerquita. Ahí va. Está bien. Chalate, ¿cómo te fue? Apenas comienza la segunda fase. Te pegué. Te pegué el empate. Te pegué el empate. ¿No? ¿De los empates? ¿Estás orgulloso de tu chalate? No, porque ganando 3 a 0 en 10 minutos. Sí, imagínate. Sin duda vamos a hablar de eso mañana porque fue una remontada épica. La que goza su sonante y la que sufre. Heroica, vea. El chalate. Muchos partidos aún por desglosar. Gracias por habernos acompañado. Aquí terminamos la segunda etapa de la polémica de esta noche. Nos vemos mañana con más, aquí en Canal 4. Adiós. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.